636 dividido por 4, 6 no es menos, se refiere con 6. 4, multiplicar por qué número es el próximo, 6, pero no más, 4 multiplicar por 2 es 8, 8 es más, 4, multiplicar por 1 es 4, no es más, 4, substituir, 6 menos 4 es 2, siguiente, 23, 4 multiplicar por 6, 24 es greater, multiplicar por 5, 20 es no greater, ok, substituir, 23 menos 20, 3, next, 36, 4 multiplicar por 9, 36, ok, es not greater, substituir, 0, next, there is not number, therefore, finished, 636 dividido por 4 es aquí, o cuadro, o cuadro, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 27,